Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a hablar de Medical Property Trust, el red que ha perdido un 75% de su valor en lo que va de año y ahora mismo ofrece una rentabilidad de dividendo del 18%. Vamos a intentar averiguar si estamos ante el final de esta empresa tan reconocida o si por lo contrario estamos ante una gran oportunidad de inversión. Vamos con la intro y comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, Medical Property Trust es un red especializado dentro del sector salud sanitario. Es una empresa que básicamente a lo que se dedica es comprar inmuebles que luego van a ser destinados a ser hospitales, residencias, cosas así. Es una empresa que históricamente no ha tenido el mejor retorno pero que en este último año alcanzó en 2022 un pic de 23-24 dólares por acción y desde entonces se ha desplomado hasta 3,27 dólares que cotiza ahora mismo y que hace que esta empresa ofrezca un 18,35% de rentabilidad de dividendo. Y simplemente os quería enseñar este gráfico para que lo veáis vosotros mismos. Este es el retorno total de la inversión frente al SB500. Veis la línea azul sería el retorno de Medical Properties con dividendos incluidos y la línea gris oscura que hay aquí arriba sería el retorno del SB500 con dividendos incluidos. Aunque no tuviéramos en cuenta la caída de estos últimos años, vamos a ser generosos y a ponerlo aquí en el año 2020, lo que sea, de líneas generales históricamente una inversión inferior al SB500. Lo que no quiere decir necesariamente que sea una mala inversión o vaya a serla en el futuro pero ya es un indicativo de que tampoco era la panacea esta empresa antes de que ocurrieran estos problemas. ¿Y a qué se deben estos principales problemas? Pues mirad, en este gráfico, en esta foto, vemos que el total del revenue este último trimestre de Medical Properties Trust han sido 355 millones de euros. Pero, ¿qué pasa con este revenue? Que no está nada diversificado. La mayoría proviene de pocos clientes. En concreto, el mejor cliente es Steward Healthcare, que es una empresa que se dedica a gestionar hospitales, obviamente, temas de salud, temas de sanidad. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Que de los, a ver, ¿dónde lo tengo? Aquí, de los 355 millones que generan revenue, unos 70, si veis aquí, Steward Healthcare, todas las ramas, generan unos 60, 70 millones de euros. Es decir, el 25, o entre el 20 y el 25% del revenue viene de un solo cliente. ¿Por qué es esto negativo? ¿Por qué para mí es un punto que, de por sí, ya descarta esta empresa como inversión? Porque, si pasa lo que realmente ha pasado, que es que Steward Healthcare está con muchos problemas financieros cerca de la, con posibilidad de bancarrota, ahora mismo le debe a Medical Properties 50 millones de euros en pagos retrasados. Y se está, bueno, están ahí viendo a ver qué forma hay de pagarlos, pero Steward Healthcare es una empresa que ahora mismo está con posibilidades reales de bancarrota. Y esto es lo que ha provocado que Medical Property Trust baje en bolsa tanto. El que su mejor cliente, del que proviene la mayoría del revenue, sea una empresa que seguramente se vaya a pique. O que hay posibilidades de que se vaya a pique. Con lo cual, pues esto es lo que pasa cuando tu revenue no está diversificado en muchos clientes, como ocurre en, por ejemplo, en otros rates, como Realty Income o Agree Realty, que tienen tantos clientes que, aunque les falle el mejor cliente, pues este es, a lo mejor, un 1, un 2% del revenue. Con lo cual, es un batacazo, obviamente, pero no ocurren estas cosas. Y no es ese el problema, sino que también, por ejemplo, otro cliente, Circle Health, vienen 49 millones solo de ese cliente. De otro cliente, Priority Group, 28 millones. También muy, muy concentrado el revenue en muy pocos clientes. Algo que no me gusta nada porque pueden pasar estas cosas que han pasado. Luego, cosas que tampoco me gustan nada, pues el crecimiento, obviamente, ha sido nefasto en los últimos 12 meses. Funds from operation, que es la verdadera forma de medir el profit, el ingreso, cuando hablamos de rates, ha decaído un 30% estos últimos 12 meses. El funds from operation per share también ha decaído. Los márgenes, absolutamente todo. El revenue, un 12,53%. Estamos hablando que ahora mismo tiene una rentabilidad negativa. Un margen de beneficios netos de menos 2,53. Retornos, pues, han sido pésimos. Y una cosa que es lo que más me sorprende, o de las cosas que más me han sorprendido, es que, a ver dónde lo tengo. Aquí lo tenemos. El short interest de esta acción es del 28%. ¿Qué significa esto? Que prácticamente un tercio de las acciones de esta empresa están vendidas en corto. La gente está apostando que, a pesar de la caída del 74%, la gente está empujando, poniendo su dinero en la línea de que estas acciones van a seguir cayendo. Lo cual va a dificultar todavía mucho más que la empresa se recupere. Pero es que esto no termina aquí, sino que es que, si vamos a los movimientos de insider, es decir, ¿qué están haciendo la gente que trabaja dentro de la propia empresa? Vemos que tanto el CEO como el CFO, que está por aquí, el CFO, es el máximo responsable de las finanzas de una empresa. Creo que es algo así como Chef Financial... No sé. Pero vamos, el jefe de las finanzas de una empresa. Están vendiendo acciones, no como locos, no posiciones súper grandes, pero vemos como en todos los movimientos de insider son venta, ¿vale? Esto no lo tengas en cuenta, no lo voy a explicar ahora, pero vamos. Todo lo que está haciendo la gente insider es vender. Más luego, un 28% de las acciones se están vendiendo en corto. El principal cliente, con posibilidades de bancarrota. Revenio un poco diversificado. Análisis fundamental, no muy bueno, las cosas están cayendo. Lo único bueno que tiene ahora mismo Medical Property Trust, que yo le encuentro, son los múltiplos a los que cotiza. Que cotiza a un price to funds from operations, que viene a ser una versión del PER para medir los rates. Porque, como habíamos dicho, el funds from operations es más importante que los beneficios, que el profit, es de 3,70. Esto es un ratio muy, muy, muy bajo. Cualquier rate ahora mismo de media, ya os digo. Los rates clásicos de buena calidad, Realty Income, Agri-Reality, BG, este tipo de rates, están cotizando a unas 15 veces. Price funds from operations. Medical Property Trust cotiza a 3,70. Luego, también a un price test de 1,49. Pues son múltiplos muy atractivos, que obviamente vienen por la situación nefasta, o desde mi punto de vista, bastante con una perspectiva bastante mala en la que está la empresa. El dividendo ya ha sido recortado por todo lo que ha bajado la empresa. Pues es una rentabilidad muy alta, pero es muy probable que Medical Property Trust tenga que volver a recortar su dividendo. No es 100% seguro, porque ya repito, como veis aquí, ya lo han recortado a la mitad, pero es muy probable que lo vuelvan a recortar, que no sea sostenible si las cosas siguen decayendo para esta empresa. Entonces, conclusiones, pues bueno, vemos una empresa con muchas cosas malas, en una situación bastante mala. Sí que es verdad que cotizando a unos múltiplos muy atractivos, pero ¿de qué me sirven esos múltiplos si prácticamente todas las métricas están en declive? ¿De qué me sirve a mí que el price to funds from operations sea muy atractivo si el funds from operations está cayendo a un 30% por año? Con lo cual, de primeras, ya os digo, hay muchas cosas que me echan para atrás, muchos red flags. Creo que invertir en este tipo de empresas que tienen tantos problemas, esperando que todo de repente cambie, se recuperen y empiece hacia arriba, puede tener sentido, pueden ser jugadas de mucho riesgo, pero yo sinceramente estoy en la bolsa para hacer pasta, para arriesgarme tirando una moneda al aire, que para eso, no sé, creo que es mejor irse al casino con tus amigos, que tienes luces, te tomas una copa, te lo pasas bien, tienes música. En la bolsa yo creo que hay que estar para hacer dinero y creo que el riesgo debe ser menor que la recompensa. En este caso, creo que hay demasiado red flags, creo que el riesgo es demasiado alto y aunque los múltiplos sean atractivos, yo no tocaría Medical Property Trust. Seguramente me equivoque, probablemente me equivoque, pero yo estoy en la bolsa para asumir riesgos limitados, dentro de que la bolsa obviamente es rentabilidad variable y hay riesgos, pero yo estoy aquí para hacer pasta y paso de esta acción olímpicamente, al menos por el momento, con lo que tenemos hoy en día encima de la mesa. Este ha sido el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que te haya servido de ayuda, no olvides suscribirte, dejar un comentario para apoyar el canal y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.